Vamos a dar comienzo. ¿Cuántos somos? Somos 10. Poquitos a poquitos esta vez. A ver. Voy a sentenciar a alguien, ¿ok? Ahí está. Bueno, vamos a comenzar con esto. Todos pueden ver aquí la pantalla esta de aquí, donde está la tarea 2.2. Sí, excelente. Perfecto. Entonces, esta tarea fue la que les acabo de poner hoy. Viene un PDF que dice bases de integración y las instrucciones de la tarea, ¿no? Básicamente, ¿qué consiste esto? Baje este y voy a bajar esto de acá. Entonces, dice... La tarea 2.2, esas son las instrucciones, y dice que dentro de esta actividad vamos a encontrar un PDF. Aquí viene el link del video de la clase pasada, donde vimos algunos ejemplos. Y aquí viene la tarea, ¿ok? Esta tarea viene en la última página del libro. Perdón, del PDF que les mandé. Entonces, la tarea va a ser resolver esto y resolver esas integrales. Pero, de esas integrales que tenemos del lado derecho, sabemos hacerlas normales o básicas, pero en este caso son polinomiales. Si se dan cuenta que viene una función, viene compuesta por un binomio aquí adentro, ¿no? Acá es un trinomio, ¿a qué me refiero? Que son términos, ¿no? Entonces, vamos a hacer varias, ya no solamente de un término como manejamos antes, ¿se acuerdan? Que nada más venía la x elevada a cierta potencia, o la x acompañada de alguna variable, perdón, de una constante o una división, ¿no? Ahora estamos... Si se dan cuenta, este binomio está multiplicando al de x, ¿ok? Quiere decir que el de x va a multiplicar a la x y al 7. O sea que voy a integrar tanto para x, tanto para el 7. ¿Ok? Ahorita comenzamos con esto. Y quiero que también vean este... ¿Si vieron lo que les mostré o no el Word? No se vio. ¿No se vio? Ok, es que estoy viendo otra función. Aquí está. Esto es lo que les estaba leyendo ahorita. Ese es el 2.2 que descargué ahorita del que veía en plataforma. ¿Qué me dice? Las instrucciones, etcétera, etcétera. Viene el video de la clase pasada. Aquí está. Y en el PDF anterior, el PDF es este. Si se dan cuenta, descargué acá también este base de integración. Y el PDF que viene, viene todo lo que vimos de integración del libro, ¿no? Vienen los ejemplos, que es la antiderivada, todo esto. El famoso ejemplo de la recta. Este, y todo lo que vimos, ¿no? Aquí viene un mini formulario, tanto de derivación como de integración. Viene cómo aplicar las reglas básicas, cómo hemos estado integrando, ¿no? De una sola, una función con un solamente, con un solo término. Aquí vienen cómo, eso que les mencioné en la clase pasada, que son los pasos a seguir. Integrar original, reescribir, integrar, simplificar, ¿no? Vienen ejemplos básicos, como les menciono, de un solo término. Aquí ya vienen funciones polinomiales, que es cuando son dos términos. Por ejemplo, esta, cómo se divide. Y estamos haciendo los ejercicios de estas para practicar. ¿Ok? Y también viene esa información complementaria al respecto. Y en la última página vienen esos problemas. Que son, los de tareas son específicamente del 9 al 14, y del 15 al 34. O sea, en pocas palabras, del 9 hasta el 34. Igual acá en el documento Word se las puse para que no vaya a haber confusiones, ¿ok? Entonces, esa es la tarea que les acabo de dejar el día de hoy. Y tienen una semana para hacerlo, ¿ok? Tienen hasta el siguiente jueves a la medianoche. Una cosa más. Este, ok, aquí dice, tienen 7 días y 6 horas, o sea, el siguiente jueves a la medianoche, ¿no? 23.59. A la medianoche, pues ya caduca. Respecto a las tareas anteriores, muchachos. Esa es la tarea 2.2. Las tareas anteriores, la 1.1, 1.2, 1.3 y 2.1, se las volví a abrir, ¿ok? Las personas que me hayan enviado correo con las tareas, yo les contesté que las tareas iban a tener que cargarse en plataforma forzosamente, ¿no? O sea, aquellas personas que me mandaron correo con tareas a destiempo o fuera de tiempo, ahora el momento para subirlas es ahora, ¿no? Ya están abiertas todas las tareas, la repito, 1.1, 1.2, 1.3 y 2.1, ¿no? Son como 4 anteriores a esta 2.2. Todas ya están abiertas, tienen, repito, hasta el domingo a la medianoche, ¿ok? Ya no tienen pretexto para no enviarlas, ¿ok? Son tareas súper atrasadas y todavía les estoy dando un lapso de tiempo más de 3 días, que es de aquí al domingo, ¿ok? Eso se los doy, pues, porque yo sé que muchos trabajan y que si saben, desde ahorita que ya se las desbloqueé, se las habilité nuevamente, pues, tienen todo el fin de semana, ¿no? Repito, hasta el domingo a la medianoche, para entregar las tareas anteriores y para esta, la 2.2, tienen hasta dentro de una semana a la medianoche, ¿ok? Y les comento, no vamos a batallar tanto con esta tarea, porque estas instrucciones que vienen aquí en el Word, vamos a resolver unas cuantas, y, pues, con este PDF de la información se despeja en las redes. ¿Ok? Mande. ¿Malab? Bueno, entonces, volviendo a esto, vamos a ver... Ahí se me pateó, voy a volver a bajar. Entonces, de la tarea vienen algunas de estas, ¿no? Como mano derecha, son polinomiales. Entonces, me voy a regresar acá al libro. Bueno, no al libro, al PDF que les mandé. Y aquí viene... Cómo resolver integrales de funciones polinomiales. ¿Ok? Vamos a ver este ejemplo y después vamos a hacer unos varios. Creo que ya lo vimos, ¿no? Ya lo vimos anteriormente, pero vamos a volver a tomarlo para... para fortalecerlo. Perdón, reforzarlo. Entonces dice... Integral de... Por ejemplo, esta de arriba no es polinomial, esta de abajo sí. ¿Por qué polinomial? Porque es más de un solo término, ¿no? Aquí arriba hay un solo término, que es el de X, que cuando lo integro me da la X más C, ¿verdad? Tiene a la mano todo su... su formulario. Si no, aquí voy a estar compartiendo este yo, ¿ok? ¿Se pueden ver ese formulario o no? Sí. Sí, sí. Ok. Perfecto. Ok, entonces todos lo ven, perfecto. Entonces, aquí me dice, ¿no? Integral de X, me voy a ver mi formulario. Ya está. Integral de un diferencial, aquí está. Integral de de U es igual a U más C. En este caso es diferencial de X, por lo tanto el resultado sería X más C, ¿no? Al cual como lo tenemos aquí. Ahora que tenemos una función polinomial, donde es X más 2, ¿ahora qué tengo que hacer? Separar esta integral en 2. Porque este de X que está afuera, si se dan cuenta, está multiplicando todo lo de adentro, ¿no? O sea que es un diferencial para la X y un diferencial para el 2. Tal cual que queda de esta forma, ¿no? Integral de X por DX, aquí está, más 2... Bueno, más integral de 2 por DX, que es 2 de X, ¿no? ¿Qué se hace? Se hacen las integrales por separado. Primero de este lado, integramos, ¿no? Sabemos que X está elevado a la 1, con la fórmula 4 que tenemos acá. Esta que está aquí, que dice que es U a la N, sería el resultado U a la N más 1, sobre N más 1. Esa es la fórmula 4, la más utilizada, ¿no? Entonces, aquí está. 1 más 1, 2. Y abajo igual, 1 más 1, 2. X cuadrada sobre 2. Si yo derivo esto, me va a dar este resultado, ¿ok? El X. Ahora, saco el 2 de aquí, y derivo el puro diferencial y me da X. Y 2 por X, 2X, más su constante, ¿no? Entonces, no puede haber dos constantes en un solo resultado. Esas constantes las puedo sumar, y al final va a ser una constante el resultado, ¿ok? A lo que voy es que esa constante tiene un valor cualquiera de un número real. Puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5. Y al final que yo lo sume, digamos 5 por 5 más 4, me daría 9. El 9 sigue siendo una constante, ¿ok? Entonces, justamente manejaremos 1. Aquí veo un pequeño ejemplo. Y aquí es una función polinomial de 3. Integramos esta. 3 sobre 5, digo 3, sacamos el 3, y luego integramos el X a la cuarta, me da X5 sobre 5. Igual utilizamos la fórmula, esa no es, tampoco esta. Aquí está, la fórmula 4, ¿no? Misma dosis, aquí está integrado, menos integral de, sacó el 5, X cuadrada sería X a la 3 sobre 3, más X a la 1, que damos que esta es integral, ¿no? Todo eso más C. Esto lo simplifico como, sacando o poniendo de un solo lado los constantes, en este caso el 3 sobre 5, o 3 quintos, y el X a la quinta por fuera, ¿no? Multiplicando en medio o arriba, ¿ok? No puedo ponerlo multiplicando abajo, siempre en medio o arriba, siempre y cuando esté arriba la X a la 5, ¿no? Menos 5 tercios de X a la 3, más un medio de X cuadrada de más C. ¿Ok? Entonces, así son los pasos para integrar esto. Únicamente, ¿qué vamos a hacer? Pues nada más le vamos como a separar, ¿no? Agarro esta integral para este término, y una integral para este otro. Entonces, en la tarea, aquí vienen varios, ¿no? Como se podrán dar cuenta, ¿se alcanzan a verlos bien, o ocupan que lo haga más grande? No, está bien. Sí, a ver, así no escucho. Ahí está. Ok. Cálculo, ¿dónde está? Ok. Entonces, de aquí, vamos a brincarnos a los ejercicios que son de tarea, de tarea 2.2, y vamos a darle un poco a algunos, ¿no? Para abrir un poquito. ¿Qué les parece si empezamos con el 19? El 19. Es una integral polinomial. Bueno, mejor me voy para acá. Creo que va a estar más fácil de escribir todo en más espacio. Entonces, quedamos que el 19, ¿verdad? Ahí está, ¿no? Empezamos con el 19. Ay, pero no tendremos que tener espacio si los dejo así. Bueno, ok. Con la 19, vamos a empezar. ¿No? Esta de aquí. No, perfecto, gracias. Entonces, quedamos que con la 19, la reescribimos como integral de x a la 5. X a la 5. Nunca olvidar el dx. más 1 por dx. Sería integral de qué? De 1 por dx, pues es dx. Y listo. ¿A qué sería igual eso? Voy a mover esto para acá. Y no estoy grabando. Ah, no, sí estoy grabando, perfecto. Y listo. Resolvemos. Integramos x a la 5. ¿Cuál es la integral de x a la 5? ¿Cuál es el resultado de esta integral? Un sexto de x a la 6. Más c. Exactamente. Sería x sobre 6 más c, ¿verdad? Llamamosle c1 porque es de la primera integral. Pero usted me dijo que podría ser un sexto de x a la 6. Perfecto. Eso ya es simplificado. O sea, usted me está haciendo todo el paso de un solo jalón, ¿ok? Más c1. Luego, la derivada de un diferencial de x, ¿cuál es? Más derivada de diferencial de x, ¿me da igual a cuánto? Igual a x. x, ¿no? Más c2. ¿Ok? Esto c1 y c2 puedo omitirlo. ¿Ok? Puedo omitirlo, voy a ponerlo acá. Aquí de hecho lo voy a borrar. Voy a poner ya lo que es este, mi resultado. Más x. y al final le pongo más c. ¿Ok? c1 más c2 es igual a c. c1 más c2 más c3 es igual a c, ¿ok? Si yo me encuentro con varias constantes que se están sumando, ojo, ¿eh? Únicamente que estén sumando o restando, yo puedo hacer esa operación y manifestarlo, esta sumatoria de c1 más c2 como c, ¿ok? Porque repito, c1 puede ser un 3 y c2 puede ser un 4 y 3 más 4 es 7, ¿no? Ambos 3 son constantes y pueden ser manifestadas de esta forma, ¿ok? Entonces la integral de esta, fácil, ¿no? Aquí está. ¿Quién fue el compañero que me dijo este resultado? Juan. ¿Juan qué? Rojas. ¿Seguro? ¿No está timando a otro muchacho? No. Rojas González, ¿verdad? Sí. Ahí está. Ahora, bien, ¿cuáles se les antoja hacer? Esos son de la tarea, ¿ok? Les estoy resolviendo la tarea, voy a resolverles una 5 y ya pasamos al siguiente tema. ¿Cuál se les apetece? La 23, la 21, yo me inclino por ¿cuáles se antoja? La 24. La 28. A ver, primero las damas, la 24. Fácil. 22. 28. Ahorita sigue la la 28, luego la 22 y por último nos aventamos una de estas. Le tengo ganas a la 23, ¿eh? Porque se ve complicadilla. Ah, la 22 también está buena. Ok, 24. Voy a hacerla de este lado. Sería, ¿cómo se reescribía? Integral de, son dos, este, términos otra vez, ¿no? A ver si puedo hacer un poquito de eso porque se me hace que es muy pequeño, pero no mucho. A ver. Ahí está, ¿no? Mejor. Ahí está. Estamos en la 24. Entonces, ya sé qué voy a hacer. Tenemos espacio acá abajo. Empezamos en la 24. Entonces, me traigo mi integrador para acá. Y empezamos. ¿Cómo se reescribe entonces? Quedamos que integral de, el primer término. ¿Cómo me quedaría ese término escrito para yo poder integrarlo? X a la 3 cuartos. Exacto. X a la 3 cuartos, donde mi numerador me dice el grado de mi X y el denominador, o sea, el de abajo, me dice el grado o nivel de mi raíz, ¿no? Perfecto. Eso por DX, ¿no? No olvidar. Por DX más, dice ahí. Otro nos queda con uno. Sí, ¿verdad? Ahí todavía no está integrando. Está reescribiendo. Y la otra sería, ¿cuánto sería? Pues la integral de 1 por DX es DX. Aquí es igual. Ahora sí, integramos y me va a dar, este se pone bueno, ¿no? Sería, ¿qué fórmula es? Es la fórmula 4, ¿no? Aquí está la 4. U a la n, para integrar eso, es U a la n más 1 en potencia sobre n más 1. Va. Entonces, aquí estoy. Entonces, ¿cuánto sería? Esto es la n, ¿verdad? El 3 cuartos. ¿Cuánto es n más 1? 7 cuartos. Exacto. Me quedaría igual a 7 cuartos. ¿Por qué? Porque un 1 en fracción sería, para esa fracción, sería más 4. 4 cuartos, ¿no? Que este 4 cuartos equivale al 1 de la fórmula que me indica que tengo que sumarle 1. Ahora sí, somos los de arriba numeradores, 4 más 3, 7, y los denominadores se me quedan igual, ¿no? Esto sobre lo mismo, ¿no? 7 cuartos. ¿Estamos de acuerdo? Porque sería n más 1 por fórmula, aquí está. Ahorita simplificamos esto, pero eso nos viene quedando de esta forma, ¿no? Ahora más, dice, pues, este, integral de x, es fácil, ¿no? Es la x pura, ¿ok? Por fórmula, ya sabemos que el integral de x es la x, ¿no? Y todo esto, más c, ¿verdad? Sí. Ya no vamos a omitir el c1 y el c2 o el c3 que pueda haber, depende de los términos que tenga. Más c. Listo, pero ya esta me quedó, pero tengo que simplificar esta parte de aquí, esta fracción. Entonces, lo voy a poner como de color azul. ¿Cómo me quedaría simplificado este? Cuatro séptimos, o 4x a las 7 cuartos entre 7. Exactamente, porque esta x que está aquí es una fracción, ¿no? Para yo dividir esta fracción, tengo que utilizar el dedo de la tortilla, ¿qué quiere decir? Que este x a las 7 cuartos que está ahí, imaginariamente tiene un 1 abajo, ¿verdad? Ahora, todo eso lo divido entre 7 cuartos y una división es medios por medios, 1 por 7, 7, y extremos por extremos, 4 por x a las 7 cuartos, 4x 7 cuartos, ¿ok? Entonces, esto ya simplificado sería esto, ¿ok? Ya simplificado sería eso, pero recordemos que puedo sacar esta de acá, ¿no? Lo mejor es separarlo, o sea que, o sea que eso lo voy a poner así por afuera, x a las 7 cuartos, ahora sí, reescribo el otro, más x más c, ¿ok? Esa es mi integral ya completa, ¿no? Ya simplificado esto, que nos simplificamos de esta forma. Listo, la 24, ¿cuál otra lo dijeron? ¿la 22? 28, 22. Ah, sí, ya estamos por orden, ¿verdad? La 28. Entonces, la 28. ¿Cómo puedo reescribir esa? O sea, yo sí sé cómo, ¿no? O pretendo saberlo, pero, quiero que ustedes me digan cómo empezarían con esa. Recuerden que esa es la tarea, ¿ok? O sí, debo resolver unos cuantos de la tarea. Entonces, yo lo reescribí de esta forma, ¿ok? Pongan atención. Como es un trinomio ahí, esas fracciones, todo esto está sobre x a la 4, x a la 4, por lo tanto, si yo reescribo x a la 2 sobre x a la 4, no me voy a olvidar el de x. de x más ¿cuánto dice? 2x sobre x a la 4 de x. y por último, ¿qué dice? Menos 3 sobre x a la 4 de x. Aquí olvido algo muy importante, que es pues la integral, ¿no? Estamos haciendo integral. y aquí puedes integrar. Ahí está, ¿ok? Ya se la separé, es integral, ya se la separé, ahí está. Ahora, ¿qué prosigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues ya integrar, ¿no? Pero puedo aún, sí, dígame. Se puede hacer la división, ¿no? Para simplificarla. Exacto. Ahorita lo primero que hice fue separarlas, ¿no? O, en pocas palabras, separarlas de esta fracción, que está más dificilito, en cambio de acá arriba, que está más, más este sencillo. Ya que están separadas, más aún así, todavía puedo simplificar más una por una, ¿no? Entonces, comienzo con la azul, y me quedaría, ¿cuánto es el resultado de esta división? x a la menos 2. Exactamente. x a la menos 2. ¿Por qué? Porque si es división, es el de arriba menos el de abajo, 2 menos 4, menos 2. O, por el lado aritmético, a ver si quieren hacerlo, pasa la x4 para arriba, pasa como x a la menos 4 negativa, ¿no? Y 2 menos 4 es menos 2. Está simplificada. Luego la otra, la amarela, a mi naranja. ¿Cómo simplifica la, cómo me queda simplificada esta? 2 integral de x a la menos 3. Exacto. Primero saco el 2, ¿no? Tengo un entero aquí, que está con la x, pues está multiplicando, lo puedo sacar, lo saco a la integral, la patadita de la buena suerte para afuera. Y, cuando paso el x a la cuarta para arriba, es x a la menos 4, ¿no? 1 menos 4, menos 3. x, a la menos 3. O si quieren hacerlo por el método de la división, de que, 1 menos 4 directo, ah, pues me da menos 3. ¿Qué más sigue? Menos, ¿verdad? ¿Menos qué? Menos integral. Ah, menos 3. Exacto, menos 3, el 3 se saca a la integral, ¿no? Porque es un entero que está arriba, si está arriba sale como entero, o si estuviera bajo el 3, ¿cómo saldría? Como un tercio, ¿no? Un tercio. Exacto. Integral de, esto lo paso para arriba, ¿cómo me queda? Esa es la menos 4. Exactamente. ¿Qué es? Y aquí me faltó, ponerle el de x, y el del amarillo también, ¿ok? Deja en el espacio. Y ahora sí, hay que integrar. Y ahora sí, ya que la tengo acomodada de esta forma, de esto, lo reescribí así, lo simplifiqué, y ahora sí ya me quedó todo más fácil, ¿no? O sea, en cada integral, ¿cuál fórmula voy a aplicar? Digo, ¿cuál, sí, cuál fórmula? La 4, ¿no? Sí, igual a n. Entonces, aplico la 4. Entonces, les recuerdo cuál es la 4, u a la n, o en este caso, estamos trabajando con x, ¿no? Sería x a la n, y ya sabemos, x a la n más 1, sobre n más 1. Entonces, nos regresamos al Word, y aquí está, ¿no? Entonces, esto de acá lo voy a borrar, para poder seguir escribiendo. Así, adiós, esto lo muevo. Una de las ventajas, ¿no? del pizarrón electrónico. Ahora sí, le damos, igual, y ahora sí, ¿cuál es el resultado de cada integral? La primera sería, menos 1, entre x. Menos 1, a ver, vamos a ver, menos, menos 1, ajá, x, entre x. Ok, entonces sería, menos, 1, entre x, ¿verdad? Sí. Ok, si yo paso esta para arriba, sería x a la menos 1, ¿verdad? Sí. Y si yo lo derivo, baja el menos 1, y sería, menos, por menos da más, ok, y arriba se le resta 1, y me quedaría a la menos 2. Entonces, esto está bien integrado. ¿Qué me dijo eso? Mario. Mario, ¿appelleido? Anaya. Mario. Anaya. Ahí está. Gracias, Mario. Entonces, la primera integral es esta, ¿no? Más, puede que sea más, o va a ser menos. No lo sabemos. Integro esto, ¿ok? El 2 me va a quedar afuera, sí o sí, ¿no? El 2 va a multiplicar lo que quiera este de esto, digo, el resultado de eso, sería, x a la menos 3, más 1, sobre, menos 3, más 1, es igual a, x a la menos 2, y aquí va a ser, menos, sobre 2. Sí, cuando yo bajo esto, lo derivo, menos por menos da más, el 2 multiplicándolo a x, como 2x, y se lo, se eliminan, 2 entre 2, y me quedaría esto, menos 1, es la menos 3, entonces, está bien. Entonces, la integral sería esta, ¿verdad? Este es el 2, ¿no? Ajá, este menos x, ojo, voy a, ponerme de grande este x, digo, este menos, así, todo esto, tengo que multiplicarlo por el más 2, ahora sí, ¿cuánto es? Más, por menos, menos, 2 por, x a la menos 2, me quedaría, así, ¿no? 2, x a la menos 2, directamente, sobre 2, aquí esta la puedo simplificar, ¿no? Sí. Se eliminan estos dos, y aparte, este si lo paso para abajo, me quedaría x cuadrada positiva, ¿verdad? 1 entre x cuadrada, sí. Exacto, entonces, esto lo borro, me quedaría, la traicionera, no te va a dejar, menos, 1 x cuadrada, ¿ok? Y, por último, la integral, de, x a la menos 4, ¿cuál sería la integral de x a la menos 4? A menos 4 le sumo 1, me quedaría x menos 3, y abajo, menos 4 más 1, sobre menos 3, me quedaría, así, ¿no? Y eso se puede reescribir, ahora, menos por menos, da más, 3 entre 3, adiós, ¿verdad? Y para que este me quede positivo, lo paso para acá, para abajito, y me quedaría arriba un 1, que estaba acompañando a este multiplicando, o sea, no se siente acompañando un 1 multiplicando, o dividiendo, y me pasaría como, x a la 3 positivo, más más la constante, y listo. Ese es mi resultado, de esta integral, ¿ok? De la 28. Entonces, ya llevamos 3 de la tarea, nos aventamos la 22, y una más, para la contener con el otro tema. La 22, aquí está, la voy a reescribir, separado, y me quedaría, de la siguiente forma, x a la 1 medio, más, más, integral, de, de una vez lo voy a sacar, 1 medio, exacto, ajá, 1 medio, y ahora sí, esta x a la 1 medio, está abajo, como positivo, pasa como x a la menos 1 medio, ¿no? No olvidar, lo que siempre se me está olvidando, ¿eh? Si yo fuera un hermano mío, yo me había reprobado. el de x, ahí está, y luego, pues, integrar, ¿no? Derivada, digo derivada, integral de este, ¿cuánto sería? De 1 medio, 1 medio más 1, sería, x a la 3 medios, dividido sobre 3 medios, ¿no? Donde el 2 queda arriba, y el 3 abajo, ¿ok? Esto lo puedo escribir así, ¿verdad? ¿Hasta aquí dudas o no? Lo hice un solo paso, no sé si les habrá quedado claro. No. ¿Mi duda es perfecto? ¿Más? Bueno, ¿quién sabe si sea más? No, sí, sí hay duda. ¿Sí? ¿En dónde? ¿Cómo llegó ahí? ¿Integrando? Integrando el 1 medio, como hemos integrado la 24, como hemos integrado la 28 y la 19. Si usted utiliza la fórmula 4 de integración, esta que hemos utilizado para todos los problemas, incluso para este, va a llegar a este resultado, ¿ok? La fórmula... ¿Mande? Dos tercios. La fórmula de esto, ¿cuál es? 1 medio más 1 entero. ¿Cuánto es 1 entero? 2 medios, ¿no? Entonces, 1 entero más 2 medios sería x a la 3 medios. Sí, y ahora... ¿Sobre qué? n más 1, que sería otra vez 1 medio más 2 medios sobre 3 medios, ¿no? Y arriba me quedaría x a la 3 medios sobre 1. ¿Ok? Eso me quedaría mi integral directa, perdón, mi resultado directo, donde me dice que es n más 1 y acá abajo n más 1 me dice mi resultado. Ahora, si yo divido esto, 3 por 1, 3 y 2 por x a la 3 medios me daría 2x a la 3 medios. y lo simplifico y lo simplifico, únicamente con lo simplifico que hago, tomo esta constante que es 2 tercios, la separo de la x de esta forma, donde tengo 2 tercios multiplicando a x a la 3 medios. ¿Ok? Este paso ya lo hemos hecho, ¿no? Con otra, como 2 anteriores. Entonces, aquí lo que hice fue hacerlo directo para omitir esto. Ahora bien, vamos a dar un que un minuto. Vamos a entender la siguiente. ¿Ok? Sería menos 1 medio más 1 x a la 1 medio. ¿Ok? Menos 1 medio más 1 es más 2 medios. ¿Ok? Más 2 medios es igual a 1. Y mi resultado sería este. Entre lo mismo que sería 1 medio y eso es igual a 1 por 1 1 y 2 por x cuadrada me quedaría así. 2x perdón, a la 1 medio y este 2x se multiplica por el medio que está afuera, ¿no? Entonces, eso se elimina y me quedaría más x a la 1 medio que se interpreta con la raíz. que se��, que se interrumpir y se limpia de la raíz. Se repete la 1 medio de la raíz. Gracias. 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 Listo. Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo les dio? Ajá. ¿Cuánto, cuánto? A mí me dio 4 medios, logaritmo natural de x cuadra más 9 más c. Yo creo que va a estar correcto, ¿eh? ¿Alguien me dio igual o diferente? ¿Cómo llegó ese resultado, compañero? Bueno, voy a hacerlo. Sí, pues utilicé la fórmula 5. Ajá. Este, pues u es x cuadra más 9, su derivada es 2x. Arriba tengo la x, solo me falta el 2, y entonces para que lo pueda aplicar saqué un medio. Ajá. Y ya, pues un medio por 4, pues me quedó 4 medios, logaritmo natural de x cuadra más. Entonces, ¿ustedes tienen que dominar el cambio de variables, no? ¿Ya se lo sabía antes o algo por el estilo? Eh, pues no. Pero, pues está la fórmula directa casi. Perfecto. Entonces, no tiene mucho... Gracias, ¿eh? ¿Apellido? Eh, Rojas. Juan Rojas. Juan Rojas. Ahí va a la par con Morales, ¿eh? Ok, entonces... Número 1, saco el 4, ¿no? Estamos en esto de aquí. Saco el 4, me quedaría... 4... ...integral de... ...x... ...sobre... ...x cuadrada... ...más 9. Ok. Si yo tengo... Así como la tengo, no puedo hacer nada. ¿Por qué no puedo hacer nada? Porque este 9 no puedo sacarlo con el 4, porque está sumando con la x cuadrada, ¿ok? Si estuviera multiplicando, claro que lo puedo sacar, como saqué el 4. Aquí tengo ahí en el chat. Ah, ok. Entonces, este... ¿En qué me quedé? Ah, ok. Y no puedo sacar ese 9 por eso. Entonces, esto que está aquí, no puedo hacer mucho. Pero, puedo hacer el cambio de variable. ¿Ok? ¿Qué es lo que hicimos ahorita? ¿Qué es el cambio de variable? Ahorita lo que hicimos de sustituir el... ...el u... ...por el x. También podemos sustituir... ...una u... ...por toda una función. Ok. En este caso, toda mi función sería la de abajo, ¿ok? Entonces... ...voy a borrar esto de aquí, del u igual a x. ¿Por qué? Ese es otro de los métodos de integración, digamos, de los pasos para integrar, ¿ok? Aquí tenemos esta. Y dice... ¿Cuál es la que más se parece a esta que está aquí? Ay, pues me puedo comparar. Y pues, ninguna con u de u. Pero, como dijo el compañero que utilizó la 5, esto es porque se hace el cambio de variable. ¿Cómo lo hago? De la siguiente forma. Dice que u sobre du, ¿ok? Entonces... ...todo esto va a ser u. Voy a ponerle aquí abajo. U... ...es... ...igual a... ...x... ...a la 2... ...más... ...9. ¿Cuál sería mi de u? 2x. Exacto. Mi de u sería... ...2x. O sea, ¿qué es el de u? U es todo lo que tú me bajo. Mi de u es mi derivada de u, ¿ok? Como acá lo manejamos, no sé si se han dado cuenta. Pero en todos estos, el u es de u. Por ejemplo, si tengo aquí u a la n, siempre tengo una x al cuadrado, ¿no? Y hago todo esto. Pero el de u, ¿qué es? El de u es la derivada de u. x al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de x? 1. Siempre que he manejado la letra u, en todos, anteriormente que hemos estado jugando con las integrales, siempre es una x multiplicando a alguien. ¿Ok? Entonces siempre me arrojaba la fórmula 4. Donde el de u, quiere decir que siempre era mi de x. O sea, que la derivada de x siempre es de x. ¿Ok? Esto aplicaría, pero aquí tengo una x arriba. Ese sería mi diferencial de acá. Ahora vamos a resolver esto. Derivada de u, derivada de 2 de x al cuadrado, sería 2x, más derivada de 9, 0. Entonces no lo pongo, ¿no? Esto es el de u de x, ¿no? A eso me refiero con la derivada de u. Entonces este de x que está dividiendo, ¿Se acuerdan que esto lo vimos al principio, en primeras clases, de cómo derivar así? Donde era de y de x, y pasaba para acá el de x multiplicando, pues esto de aquí. Entonces tomo mi de x, y lo paso para acá, ¿ok? Ahí está. Ahí está, ¿no? Entonces de u es igual a de x. Entonces... Es igual a 2 de x, perdón. Entonces... Ojo, ¿eh? Que esto es pura álgebra. Ahora sí, ya sé que mi de u tiene que ser 2x a la x, por de x, ¿no? Pero que arriba, ¿qué tengo? El puro x de x, ¿no? Voy a reescribirlo para que sea más claro. Así. Entonces, esto me queda como... 4 afuera. Diferencial, digo, perdón. Integral de... Y arriba pongo todo. x... De... x... De... Sobre... x... al cuadrado... Más 9. ¿Ok? ¿Dónde mi u está abajo? Bien. Ahí cumple. ¿Y mi de u está arriba? No cumple. ¿Por qué? Porque mi de u es 2x de x. ¿Ok? ¿Qué le falta a este de arriba para que sea mi de u completo? 2. Un 2, ¿no? Voy a reescribirlo de esta forma acá. Otra vez. 4 afuera. Integral. Voy a poner aquí lo que me hace falta, ¿ok? Que es... Un 2. Un 2. Ahora sí. Lo escribo. x... De... x... Sobre... x cuadrada... Más... 9. Ok. Listo. Con este 2 rosita completé mi de u que ocupaba. Pero, o sea, ese 2 no puedo ponerlo así nomás como por arte de magia. Ay, me falta un 2. Lo pongo ese 2. O sea, ese 2 está influyéndome a algo. No puedo meter un 2 así porque sí. Este 2 es como si yo me tira... Ok. Primero veo qué número me hace falta. Me hace falta el 2, ¿verdad? Ok. Entonces, para ya no alterar esto de aquí adentro, aquí lo que puedo hacer es multiplicarlo por un 1. ¿Verdad? Si yo multiplico todo esto por un 1, me va a quedar igual, ¿verdad? Entonces, aquí es donde está el truco matemático, ¿ok? Si yo multiplico por un 1, va, no pasa nada. Pero ese 1 es lo mismo que 2 entre 2, ¿verdad? Ese 1 es igual a 2 entre 2. En pocas palabras, es como si yo tuviera abajo 2x cuadrada más 9. Ok. Y arriba, el 2 que buscaba, x de x, ¿ok? Entonces, yo nada más ocupo un solo 2 para completar. Ocupo el de arriba, ¿ok? Ocupo el 2 de acá arriba para completar. Entonces, con ese me quedo. Es este que está aquí que me hacía falta, ¿verdad? Entonces, este 2, insolente, no me sirve de nada. ¿Qué hago? Lo saco. Y lo pongo aquí afuera, ¿ok? Este, se me va a acabar el minuto, ¿ok? Voy a salvar la pantalla aquí para no volver a escribirlo. Y nos vemos aquí ya para concluir esta ecuación, ¿ok? Y sigo explicando cómo hice este método, ¿va? Va de nuevo. Entonces, los espero aquí, ¿ok? Misma contraseña, mismo todo, ¿vale? Aquí ya en un minuto. Chao. Chao. Y después ya no hace mes. 근 feo de aquí. Estoy muy listo. Puede que lo tengo que ir al canal, acostumbro. El ley fue mi boca. Y después, ya no hace mes agua. Con él, por momento. Con él. Y después, ya no hace mes床. La metod 측ada ahí en, y después. Gracias. 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 ¿Me oye alguien? Nadie contiene. Sí. Ah, ok. Continuamos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Si están viendo todos aquí el Paint, ¿verdad o no? Sí. Ok. Entonces, ya estando aquí, ¿qué sucedió? Como expliqué aquí, mi cambio de variable se llama esto. ¿Por qué cambio de variable? Porque todo esto que está ahí abajo lo cambié por la letra u y todo lo que está arriba ocupo cambiarlo por la letra de u. Ok. O por el diferencial de u o la derivada de u. O el de u, ¿vale? ¿Cómo lo hice? Aquí quedamos que me falta un 2. Lo completé con un 2. ¿Por qué? Porque quedamos que todo esto multiplica un 1 y un 1 es igual a 2 entre 2. Yo multiplico 2 entre 2. Me queda un 2 de arriba multiplicando con uno de arriba y un 2 multiplicando con uno de abajo, ¿ok? Ahí está. Entonces, este 2 de arriba me completa mi de u que me hace falta. Abajo ocupo nada más tener x cuadrada más 9. Y para obtener los que ya los tenía, el 2 que multipliqué lo pasé para afuera, ¿ok? Con el 4 que estaba afuera desde un origen. Entonces, como quien dice, lo que aparecía aquí por la tecnología fue un 2 sobre 2, ¿ok? Que en realidad es un 1 que siempre está ahí. Únicamente lo descompuse de esa forma para poder manipularlo a favor. Entonces, continuando aquí. 4 entre 2, ¿cuánto es? 4 entre 2 me da 2. Integral de, ahora sí ya está arriba completo, mi de u. Y abajo, mi u. ¿Ok? ¿Qué fórmula de estas se le parece a un de u sobre u? La 5, ¿verdad? Igualita. Obvio, porque a eso quería llegar, ¿no? Ahora sí, de u sobre u me dice que es logaritmo de u. Logaritmo natural de u. Voy a mover un poco esto para acá. Donde dice que es el 2 que tengo afuera. Este 2 llegó, acuérdense, 5 entre 2. 2 que tengo afuera. De u. Entonces, ¿declamos qué era qué? Logaritmo de u. Logaritmo natural de u. u equivale a x cuadrada más 9. Un poco de hueco. ¿Y qué más? Más c. Y listo, ¿no? Tenemos nuestro resultado de la integral del inciso b, ¿ok? Si le había dado así a usted, compañero. Bueno, Bueno, me dio 4 medios, pero 4 entre 2 es 2. Ajá. Ahí está. Entonces, este es el método de cambio de variable con el que vamos a estar trabajando la clase de hoy y la siguiente, ¿ok? Que este método es el método por excelencia para resolver integrales, ¿ok? Es este, dicen por ahí los matemáticos que saben que es el método más poderoso, ¿no? Pero no por ser el método más poderoso, vamos a utilizarlo para todo, ¿ok? Porque va a haber integrales que están muy sencillas que no ocupan este método, que se puede utilizar, pero no lo vale. Porque, por ejemplo, si ese método más poderoso es como tener un cañón, un arma poderosa, y se atraviesa una mosca, pues no vas a matarla con un cañonazo, ¿no? Ahí le das con un periódico, un matamoscas y listo, ¿no? Pero a esto me refiero cuando son integrales más complicadas que ya no encaja de esta forma, ¿no? Entonces, clave para el cambio de variable, identificar cuál va a ser mi U o mi DU. Perdón, más que nada mi U para después sacar mi DU y saber cómo lo voy a completar, ¿ok? En este caso quedó así. Ahora vamos a hacer el otro, el C y listo. Entonces me salgo de aquí del Paint. Un momento, ahora te regreso con ustedes. Me salgo del Paint. Y al libro. Se dice ese perro, ¿eh? Ahí está. Ahora nos vamos al libro. Y aquí está, ¿no? La primerita que hicimos, aquí está, ¿no? Arcotangente, 4 tercios arcotangente de X sobre 3. Así nos quedó la primera, ¿verdad? La segunda que acabamos de hacer. ¿Cuánto nos dio? Lo mismo, ¿verdad? 2 logaritmo natural de U más C. Donde U valía X cuadrada más 9. ¿Se dieron cuenta aquí cómo lo hizo? Aquí lo hizo de un solo jalón, ¿no? Este 4 que está afuera. No le importó. Y lo sacó como un 2, ¿ok? O bien lo pudo haber hecho desde un principio. En vez de sacar el 4 completo, si yo sabía que buscaba un 2X, sacó nada más un 2, ¿ok? Pero el método con el que lo hicimos anteriormente también es correcto. Es el que vamos a utilizar más adelante. Es para encontrarlo. Entonces, ¿ven cómo nos queda igual? Ahora sigue la C. Dice... Bueno, antes que nada vamos a explicar este pequeño punto del B, que dice, aquí la regla del arco tangente no aplica porque el numerador contiene un factor de X. Considerar la regla logaritmo base y sea U igual a X cuadrada más, y de U, X cuadrada más de X. ¿Ok? En pocas palabras, aquí lo que utilizamos fue la fórmula 5. Ok, voy a ponerlo de esta forma. Fue la fórmula esta, ¿no? La 5, que fue la misma que utilizó aquí, ¿no? Para que nos diera esto. Aquí lo pone el log de logaritmo. No especifica que es logaritmo natural, ¿ok? Pero es logaritmo natural. Ya que el grado... Ok, ahora en la C es igualita, ¿no? Solamente que a la X le agregamos una X cuadrada. Ahora, si mi U va a ser 2X de X, pues, X cuadrada... Como que no, ¿verdad? Entonces tengo que poner algo ahí. ¿Qué va a ser lo que voy a poner? Ok. Número 1, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, vamos a leer lo que dice. Ya que el grado del numerador, o sea, de arriba, es igual al grado del... Voy a silenciar a todos, ¿ok? Lo que quiera hablar, con gusto se puede quitar el silencio, y puede hablar lo que quiera. Ahora sí. Volviendo aquí, ¿qué les decía? Ok. Que el grado del numerador, o sea, el de arriba, es igual al grado del denominador. O sea, que ambos, tanto arriba como abajo, son del mismo grado a las X. Se debe usar la división primero, para resolver escribir una función racional, impropia como la suma del denominador, blablabla. Ok. Entonces, aquí lo está separando. Ok. Vamos a ver cómo lo separan. A ver dónde quedó mi X cuadrada. Lo escribí usando la división grande. Es que lo conozco por otro método, pero quiero descifrarles este. Ok. ¿Cómo llegamos aquí? Si yo lo reescribo... Cuatro. No se podría. Se eliminaban. No se podría. Ok. Ok. No sé cómo llegó ese 36 con este método. Ok. Vamos a hacerlo con otro método si quieren. No, no, no. Me lo puedo rendir. Dice... Se debe usar la división primero, para volver a escribir la función racional. ¿Una división entre cuánto? Entre esto, yo creo. Porque... X cuadrada entre X cuadrada... Da 4. Pero ese 36, ¿de dónde me salió? 9 por 3... 36. Ok. ¿Me están escuchando aquí? Ya sé cómo se hizo. Sí. Sí. Observe lo que pasa aquí. Ok. Únicamente... Bueno, se juega con todos los términos. Pero voy a separar de uno por uno. Ok. El primero va a ser este aquí. Como el 4 está acompañando mi X cuadrada, y esta X cuadrada es igual a la de abajo, voy a tomarlo... de esta forma. Así, ok. Entonces lo voy a reescribir de esta forma, acá. Entonces... Voy a poner así nada más. 4, que está arriba... X cuadrada... Sobre X cuadrada. Ok. Se preguntan qué pasa con este 9. Este 9 multiplica a la constante de acá. Y se pone en su lugar, ¿no? Esta que está aquí... La saqué de arriba. A ver si puedo hacerlo así. Esta que está aquí... La saqué de aquí arriba. Ok. Entonces lo que quité de aquí arriba, para hacer este paso, de eliminar la constante... Perdón, la variable que es igual. Algo tiene que sustituir su lugar. Que en este caso sea 36. 36. ¿Por qué 36? Porque... ¿Cuánto es... la constante que acompaña mi X? ¿Cuánto es? 4, ¿no? 4 por 9... 36. Entre... Ahora sí... Mi denominador completo. X cuadrada... Más... 9. Y negativo, ¿ok? Esa es por fórmula, ¿ok? Son fórmulas como las del álgebra, que... Cómo descomponer un trinomio, cómo descomponer este... Diferencia de cuadrados... Y todo eso, ¿ok? Entonces... Ese se hace así, por fórmula. Ahora... ¿Qué sucede? Ya que separé esto... Esto recordemos que desde un principio lo separé, porque es lo de arriba, y separé la parte del... De la parte de abajo del denominador, el que es igual a la base de arriba, que es el X cuadrada. Se eliminan... Y ahora sí me queda el 4 solo. Como aquí... Menos... Por fórmula... Menos... 36, que es la multiplicación del 4 por el 9... 36... Sobre el numerador que ya tenemos anteriormente, ¿no? Entonces... ¿Por qué se multiplica el 4 por el 9? ¿Mande? Porque se multiplica el 4 por el 9. ¿El 4 por el 9? Sí. Ok. Porque el 9 es el que me queda sobrando de mi denominador. Ok. Este denominador es la constante que está acompañando la X cuadrada. Entonces, el primer paso que hice aquí, fue querer eliminar esta X al cuadrado. Ok. Entonces repito. Tengo esta de arriba... Que está al mismo grado... Que mi variable de abajo. Ok. Esto lo separo, porque está sumando. Y me quedo únicamente con este pedacito. Ok. Lo separo y lo pongo de un lado. Y tal cual, como pasó aquí. Entonces... Lo dejo aquí. Pero no puedo alterar mi... ¿Cómo se llama? Mi ecuación original. Que es esta. Lo puedo borrar aquí. Entonces, mi ecuación original no puedo deshacerla tan fácil. Ok. Entonces, ¿qué sucede? El denominador lo paso acá, como debe de estar. ¿Y qué me queda arriba? Este lo voy a cambiar. ¿Por qué? Porque se lo saqué para modificarlo junto con este. El resultado de estos dos, ¿cuál es? Los elimino. Y mi resultado me queda arriba como 4, ¿eh? No me queda como un cuarto. Puede que me haya quedado... Si el 4 estuviera abajo, me quedaría como un cuarto y no 4. Pero no. Tengo la fortuna de que el 4 está arriba y me queda como 4 arriba. O 4 normal, ¿no? No un cuarto. Así. Menos, por fórmula, el 4 que me quedó, por el único término de mi denominador que no tomé. Que en este caso es el 9. 4 por 9, 36. Y escribo mi numerador igual, ¿ok? Ese es igual como un truco como el que hicimos acá arriba para que tenemos el... Para completar el de u. Donde hice el 2 entre 2 igual a 1. Ah, pues es lo mismito, ¿ok? Solamente hay que hacer por fórmula. ¿Qué hubiera pasado? O sea, que tuviera... En vez de 4, un 3. Y en vez de 9, un 5. ¿Ok? Así. Ya he reescrito con esta fórmula. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría... Me quedaría... 3... Menos... Es más. Si aquí... Tuviera incluso un menos... Aquí se reescribiría... Más. Ahora sí. Este de arriba, que fue el que tomé al principio, como el ejemplo de acá. Entonces me quedaría... Ahora sí. 3... Por... 5... 15. Y reescribo mi ecuación. X cuadrada... Menos 5. ¿Ok? Igual. Apliqué la misma fórmula. Voy a un procedimiento de aquí abajo. ¿Ok? Entonces ya que sé cómo aplicar esto, cuando me quedo con una división de una X que sea del mismo. Únicamente esto aplica cuando son de qué? De igual grado el denominador y el numerador. ¿Ok? Únicamente aplicar esto cuando tengamos esto así. ¿Ok? Y abajo un binomio. Entonces borro todo esto y avanzamos. Ya que la separó de esta forma, pues es como si yo tuviera una integral aquí, y esta integral acá, ¿no? Que acá abajo ya la separó. El 36 lo sacó de la integral. Y me queda el 1 sobre X cuadrada más 9, ¿no? 36 afuera. El 4 también lo sacas de la integral. ¿Y cómo te quedan? Vamos a darle para abajo. Bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Integral de 4X de X. Saco el 4. Me queda 4X. Menos 36 afuera que multiplica... ¿Se acuerdan de esta? Fue la primadita que vimos. La A. Aquí está arriba. ¿Ok? Donde me queda el 1 sobre X al... X cuadrada más 3. Que era mi fórmula 18, ¿no? Ahí está. Me queda el 1. O el de X arriba que multiplica al 1. Sobre... X cuadrada más 9. ¿Ok? Y listo. El chiste de todo esto, recuerden que es... Jugar con el álgebra como lo hicimos ahorita y el anterior. ¿Ok? Completando una cosa. Y utilizando la fórmula aquí. Únicamente cuando es del mismo grado para resolver esas. ¿Ok? Ya que nos da esta forma, ya puedo separarlas y aplicar la aritmética sencilla. ¿No? Donde separo esto de acá. Me quedan dos integrales. Saco el 4. 36. Integro esto. Integro esto de acá. Marco tangente. Más C. ¿Ok? Esto lo puedo simplificar. Factor común. No, no hice factor común aquí. Lo pude haber hecho. Pero lo que hice primero. Fue... Resolver... 36... Entre 3. O por un tercio, ¿cuánto da? 12. ¿Ok? 36 entre 3 es igual a 12. O 36 por un tercio es 12. ¿Ok? Este que está aquí. X por... X a la... X sobre 3. Es el que acompaña a la arcotangente. ¿Ok? Recordemos que las funciones trigonométricas siempre tienen que estar acompañados de una incógnita o de un ángulo. ¿Ok? No se puede separar. Al contrario, si está del lado izquierdo, significa que está multiplicando. ¿No? Si está del lado derecho de la función en junto, entonces significa que es parte de la función. ¿Ok? Que todo esto es uno completo. ¿Ok? Y el un tercio está multiplicando. Y 36 entre 3, repito, es 12. 12 que arco tangente de X sobre 3 más C. ¿Ok? En la siguiente clase vamos a ver más parecidas a estas para sacar el cambio de variable que aprendimos ahora y... ¿Y qué más? Y este método cuando es el mismo grado. ¿Ok? Ahorita tal vez se complica un poco, pero en la siguiente clase que tengamos ejemplos como este, no habrá tanto problema. ¿Ok? Pero el chiste es que vamos ya integrando. Ya sabemos integrar. Ya sabemos de las normales, polinomiales, cambio de variable como no queriendo. Y vamos utilizando más fórmulas del formulario. ¿No? El chiste es que podemos utilizar o conozcamos cómo se utiliza cada una de las fórmulas. Y... Listo. ¿Dudas, chicos, hasta aquí? Eh... No. ¿Seguros? ¿Se me escucha? Sí, tícher. Sí, tícher. ¿Este video no lo va a compartir? Sí. El otro se lo compartí apenas ahora. Este lo voy a tratar de compartir más desde antes, ¿ok? Yo creo que entre hoy y mañana ya lo subo. Es que tenía un chorro de videos que no podía subir y estaban todos amontonados. Pero listo, ya. Ahorita me quedan pendientes nomás unos del miércoles y los de hoy jueves. Entonces no creo que pase entre hoy y mañana, ahora sí. Pero igual, en cuanto subo el video y la tarea, les doy una semana para que a partir de eso... Este... ¿Cómo se dice para partir de eso? Ay, ¿en qué me quedé? Se me olvidó que estaba viendo otra cosa. ¿Qué? ¿Preguntaron? Perdón. De compartir los videos. Ah, sí. Perdón, es que me puse a leer algo del chat. Entonces, eso de compartir los videos... Eso de compartir los videos lo hago lo antes posible, ¿no? Tengo los de ayer, los subo y los cargo. Y ya saben que cuando subo los videos, les digo ya la tarea que también la subí y les doy una semana, ¿ok? Una semana exacta. Es más, una semana y como un par de horas, unas siete horas por ahí para que chequen la tarea, la revisen y tienen una semana siempre a partir de que la subo para que la revisen y la puedan hacer, ¿ok? Tienen siempre un fin de semana libre. Bueno, no un fin de semana libre, un fin de semana que les doy para que la hagan, ¿ok? Entonces, ahí pongas el corriente. ¿Dudas, comentarios? Ok, perfecto. Muchas gracias. Ok, sí. Hay nada más que decir, pues la clase ha acabado. ¿Alguna cosa me pueden compartir aquí? Yo aquí me quedo, porque puedo escribir algo en el chat de alguna persona y listo, ¿ok? Ahora chicos, se pueden salir cuando gustan, ¿ok? La clase ya terminó. Que tengan buen día. Hasta luego, cuídense. Buenas tardes. 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 Gracias por ver el video.